Compadre Un trago de mi botella Pa' que vea como le canta su pena Un hombre con un problema en el alma Pa' que vea como le canta sus penas Un hombre con un problema en el alma Primero le contaré poco a poco Compadre para que usted se emocione Después le voy a cantar unas canciones Sacadas de un desengaño amoroso Después le voy a cantar unas canciones Sacadas de un desengaño amoroso Y no se sorprenda compadre Que esas son razones Y no se sorprenda compadre Que esas son razones Porque la mujer nunca sabe Lo que sufre un hombre Porque la mujer nunca sabe Lo que sufre un hombre Música 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 Después que salgamos de la parranda Nos vamos a poner una seremata Porque le quiero cantar a esa ingrata Canciones que le conmuevan Canciones que le conmuevan el alma Porque le quiero cantar a esa ingrata Canciones que le conmuevan el alma Música Música Por si acaso Por si acaso ella vuelve a despreciarme Usted me ayude a pasar el guayabo Música Y no se sorprenda compadre Que esas son razones Y no se sorprenda compadre Que esas son razones Porque la mujer nunca sabe Lo que sufre un hombre Porque la mujer nunca sabe Lo que sufre un hombre Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video